Gracias. Buenos días a todos, muy buenos días. Vamos a dar inicio en unos instantes a este foro. Voy a invitar a quienes participan en la ceremonia inaugural a que vayan tomando su ubicación delante de todos los asistentes. Por favor, la señora Elaine Ford, al señor Raúl Solórzano, al señor Rodrigo de la Parra y también al señor Carlos Valdés. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este foro peruano de gobernanza de Internet que es un espacio de diálogo para conocer más sobre este interesante tema que siempre nos convoca y estamos abocados a conocer más de su uso en nuestro país. Y no solamente en Lima, sino en las diversas regiones del país donde también se está llevando estos conversatorios, estas formas de reunirnos para conocer acerca del Internet de su uso y desarrollo en nuestro país. Permítame presentar a quienes van a participar en esta ceremonia inaugural. Voy a pedir que recibamos y saludemos con un fuerte aplauso a la señora Elaine Ford, Presidenta de Internet Society. El aplauso para ella. Nos acompaña también en esta ceremonia inaugural el señor Raúl Solórzano de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Saludamos la presencia del señor Rodrigo de la Parra de ICAN, Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Para él también, el aplauso de todos ustedes. Y nos honra con su presencia el señor Carlos Valdés, Vice Ministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy bien, vamos entonces a ceder el uso de la palabra a quien le va a brindar la bienvenida a este nuevo evento en el que todos vamos a, estamos seguros, salir muy complacidos al Foro de Gobernanza de Internet Perú. Dejo con ustedes en el uso de la palabra a la señora Elaine Ford, Presidenta de Internet Society. Señor Viceministro de Comunicaciones, Carlos Valdés. Señor representante de ICANN para América Latina, Rodrigo de la Parra. Señor representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Raúl Solórzano. Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. Es un honor participar en la inauguración de nuestro Foro de Gobernanza de Internet Perú, que venimos preparando con mucho entusiasmo y gran expectativa desde hace varios meses por la necesidad de dar en nuestro país especial atención al tema de la gobernanza, un asunto que es decisivo para la evolución y el futuro de Internet y que está enlazado en la manera como las sociedades se desenvuelven y como los individuos interactúan en un mundo cada vez más conectado. Según Mark Zuckerberg, de cada 10 personas conectadas a Internet, una sale de la pobreza. Y el Banco Mundial nos afirma que por cada 10% de incremento de la conectividad de un país, el PBI crece en casi dos puntos porcentuales. En el Perú estamos dando pasos firmes en aras de lograr un país digital donde más peruanos tengan acceso a Internet, donde todos y todas se beneficien de sus bondades y donde la inclusión digital permita más progreso y oportunidades. Es una dirección en la que ya estamos enrumbados, no es tarea fácil. Y quizás uno de los grandes desafíos es la necesidad de articular entre diversos actores para lograr una gran meta en común. Por esa razón, este foro es la mejor muestra de cómo las diversas instituciones organizadoras hemos trabajado coordinadamente para su realización. Debo mencionar a Democracia Digital, ONG, Hiperderecho, Internet Society Perú, Red Científica Peruana y .pe, DN Consultores y evidentemente esto no hubiera sido posible sin el apoyo de Google, ICANN, Facebook, ISOC y la Asociación Latinoamericana de Internet Ally. Las siete sesiones de nuestra nutrida agenda incorporan el enfoque de las múltiples partes interesadas, es decir, el enfoque multi-stakeholder, donde se establece la participación balanceada de expertos de la sociedad civil, la empresa privada, el gobierno, la academia y la comunidad técnica, quienes abordarán los siguientes temas, institucionalidad digital, agenda regulatoria, economía digital, derechos humanos en línea, acceso universal, WISIS, recursos críticos y seguridad de Internet, Perú digital rumbo al bicentenario. Hablar de gobernanza de Internet todavía no es fácil en nuestro país, por tanto, lograr que más de 40 expositores participen en nuestro foro ha sido un gran reto y es además una gran oportunidad para enriquecer nuestra reflexión y profundizar nuestros conocimientos en torno a la privacidad, la ciberseguridad, el IPv6, la libertad de expresión online, el derecho al olvido, los esfuerzos regulatorios y las políticas públicas, el impacto en nuestra economía digital, la universalidad de Internet, el Internet de las cosas, entre muchos temas más. Agradezco la presencia de todos los participantes porque juntos haremos que los resultados de este foro sean fructíferos y sean también un aliciente para seguir avanzando en la gobernanza de Internet en nuestro país. Nuestro gran propósito es que más personas e instituciones se involucren y conozcan la importancia de velar y proteger el ecosistema de Internet. Y por supuesto, que comprendan también que la evolución y el desarrollo de Internet depende en gran medida de nosotros mismos. Muchas gracias. Muy bien, han sido las palabras entonces de bienvenida y de inicio de este foro a cargo de la señora Elaine Ford, presidenta de Internet Society. Tendremos también la participación en este inicio del señor Raúl Solórzano de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, damas y caballeros, señores y señoras miembros del panel de honor. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Raúl Solórzano y soy el director de la maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y he sido invitado para brindar unas pequeñas palabras, sobre todo para hacer cierto énfasis en la relación que va teniendo la universidad, la academia en general con estos temas digitales y relatar algunos de los hitos o hechos que en la maestría que dirijo se han ido plasmando. Entonces, lo primero que quisiera comentarles es que, claro, como el mismo nombre de la maestría indica, temas de propiedad intelectual y competencia, marcas, patentes, derechos de autor, publicidad, protección al consumidor, son elementos que desde que la maestría se inauguró ya en el año 2000 han venido formando parte de los distintos cursos de esta maestría. Sin embargo, en la medida que los temas digitales iban cobrando mayor relevancia, mayor notoriedad en cada una de estas áreas, lo que los profesores de estos cursos iban haciendo era introducir cada una de estas materias en el análisis de los cursos correspondientes. Sin embargo, llegó un momento en el año 2014 aproximadamente en el cual en la universidad nos dimos cuenta que no era suficiente que estos tan importantes temas formaran parte tangencial de repente de los cursos de marcas, derechos de autor, de patentes o de competencias leales o protección al consumidor, sino que ya era el momento de tener un escenario propio a través de un curso independiente. Entonces, en esa medida se hizo una ambiciosa reforma del plan de estudios que, entre otras cosas, creó el curso de derecho de las tecnologías de la información, para lo cual contamos con el apoyo, con la batuta, con la guía del profesor Oscar Montezuma, que va a formar parte además de los panelistas sentiendo más tarde. Entonces, con Oscar, con el Comité Asesor de la Maestría, se creó este curso, un curso de tres créditos, un curso repartido en 16 sesiones de tres horas cada una a lo largo de todo el semestre, 48 horas lectivas, mediante las cuales ya contamos con un escenario propio, independiente, para el análisis de temas digitales, donde se ven desde protección de datos personales, pasando por temas de acceso a la información, llegando a publicidad y competencias leales en entornos digitales, redes sociales y demás. Es decir, cualquier problemática que pueda estar vinculada a contenidos digitales, ecosistema y su relación con la propiedad intelectual y el derecho a la competencia ya tienen este escenario propio para los alumnos de la maestría. Ese fue el primer paso. Sin embargo, poco a poco nos fuimos dando cuenta que no era que el tiempo y que el propio espacio se nos quedaba corto porque estaba únicamente dirigido a alumnos de la maestría. O sea, sentíamos que si bien estaba muy bien reforzar esos conocimientos a las personas que postulaban a la maestría, que ingresaban, que seguían los dos años lectivos, pues era momento de salir a otro escenario. Es decir, no quedarnos, hacer que la academia salga más bien y llegue a otro punto de encuentro. Fue así que, y esto debo reconocerlo también, no hubiera sido posible sin el sólido apoyo que recibimos de Google. Desde el año pasado, tenemos unos formatos que se denominan cafés digitales. Ya vamos por la cuarta edición que hicimos hace un par de semanas. Entonces, en estos cuatro cafés digitales que empezaron en mayo del año pasado, lo que tenemos ya no son clases, no son exámenes, no son formatos vinculados estrictamente a la academia, sino discusiones, discusiones para unas 25 personas aproximadamente, quienes son personas además que no solo forman parte de ellos estudiantes, sino sobre todo actores clave, Policy makers, personas del sector privado, del sector público, que convocamos para descentralizar el asunto, no en la universidad, sino en un hotel de San Isidro, ¿no? 25 personas que estamos reunidos en torno a temas que parten por la exposición de primero unas tres personas también de sector privado y sector público que durante la primera media hora se encargan de plantear la discusión, de generar el debate, pero lo más rico de estos cafés digitales es que después de esa media hora de exposiciones, durante dos horas más, estas 25 personas dan su particular punto de vista respecto de un eje temático que se selecciona para cada café. En un café hablábamos, por ejemplo, de los problemas jurídicos vinculados a publicidad y consumidor en no solo redes sociales sino en estas plataformas digitales de servicios, ¿no? A través del análisis de casos bastante emblemático, recuerdo mucho que vino un representante del Indecopi que entró en un debate académico muy, muy alturado, interesante con el sector privado respecto al análisis de temas como los taxis Uber y demás, ¿no? Tuvimos otro café en donde poníamos en la balanza a la libertad de información versus el tema de protección de datos digitales, por ejemplo. Allí también hubo un debate muy, muy, muy interesante. El de hace un par de semanas estuvo referido a las ventajas del uso de los servicios en la nube, ¿no? También mediante representación de distintos actores. Entonces, como les digo, ese segundo escenario denominados cafés digitales pienso que viene contribuyendo mucho a esta discusión y a este fortalecimiento del entorno digital en un momento en el cual podemos salir de la universidad para llevarlo entonces a estas mesas de trabajo. Y en tercer lugar, tenemos también un formato híbrido, ¿no? Digo híbrido porque si bien se lleva a cabo en la universidad es un formato que no está, que no es lectivo, es decir, que no está relacionado con un curso que los alumnos tengan que llevar obligatoriamente, sino que más bien es un evento de un día abierto al público ya no solo a 25 personas sino tenemos en promedio ya hemos llevado a cabo dos de estos eventos a un promedio de 70 personas se llaman los Cyber Space Camp, ¿no? Estos Cyber Space Camp los hacemos también con el apoyo de Google pero adicionalmente con el apoyo de iTech Law, ¿no? Que es una organización académica internacional con personas interesadas también en la difusión de estos temas digitales entonces vienen los señores de iTech Law de distintos países muchos de ellos son profesores universitarios abogados en ejercicio ¿no? vinculados a estos temas entonces vienen a Lima y durante un día durante una jornada que empieza como ahora tipo ocho de la mañana tipo ocho y media nueve y hasta las seis de la tarde discuten en la universidad a un público diverso de 70 personas aproximadamente todos estos temas ¿no? el año pasado estuvimos analizando Internet de las cosas Big Data el derecho al olvido también asuntos sobre derechos derechos de autor vinculados a temas digitales en acuerdos de comercio y demás ¿no? cosas súper súper relevantes y al final lo que hay es una suerte de debate integrador porque como son abogados de distintos países y diferentes jurisdicciones se arma un caso en particular con todas estas aristas que se vieron durante el día y estos cuatro o cinco abogados con interacción del público analizan el caso desde perspectivas no solamente del common law sino también del derecho continental y demás ¿no? es una discusión también bastante rica bastante intensa entonces en resumen eso quería presentarles ¿no? tres propuestas o tres motores que ya vienen que ya vienen caminando el curso en la maestría los cafés digitales y el Cyber Space Camp ¿no? esas son las experiencias que por ahora venimos teniendo a nivel de la academia en la Pontificia Universidad Católica del Perú muchas gracias agradecemos la participación en esta mañana del señor Raúl Solorzano de la Pontificia Universidad Católica del Perú Inmediatamente también vamos a poder escuchar al señor Rodrigo de la Parra de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números adelante por favor querida Elaine don Carlos don Raúl buenos días a todos muchas gracias por la invitación siempre es un placer estar aquí en Lima acompañando a muy buenos amigos primero que nada quiero felicitarlos por el evento como comentaba Elaine Ford no es fácil reunir a todos los actores involucrados para discutir temas de gobernanza de Internet sobre todo en este ambiente multisectorial o de las múltiples partes interesadas o multistakeholder no siempre se logra pero es cada vez más frecuente ver que en los distintos países van surgiendo iniciativas locales o iniciativas nacionales para discutir temas de gobernanza de Internet lo cual déjenme les digo que es parte de un consenso global lo que es parte del consenso global es que la forma en la que se tienen que discutir los temas relacionados con gobernanza de Internet tiene que hacerse a través de este enfoque multisectorial es un acuerdo que está plasmado por los documentos que salen de la cumbre mundial de sociedad de la información en el 2003 y en el 2005 desde luego que es un documento suscrito por los gobiernos pero también es un documento una serie de documentos y compromisos que también son avalados por los distintos actores como la comunidad técnica la sociedad civil el sector privado etcétera es decir hay un acuerdo generalizado en que los temas de Internet deben discutirse de esta forma y en realidad no es solamente una serie de buenas intenciones plasmadas en un documento la discusión multisectorial es una necesidad para poder abordar los temas de gobernanza de Internet es decir Internet surge sin necesidad de que sea promovido ni regulado por los gobiernos Internet va surgiendo gracias al esfuerzo compartido de muchos y que florece gracias al ambiente de libertad de apertura que existe en él ningún actor sería capaz por mejores intenciones que tuviera de mantener esta plataforma como es hoy día de mantener esta plataforma que nos permite tener innovación que nos permite ejercer derechos fundamentales que nos permite tener actividades de ocio cultura etcétera ¿quién podría imaginar hoy día vivir sin Internet? entonces es algo que tenemos todos que luchar que tenemos todos que trabajar para que prevalezca durante el tiempo entonces la interacción entre los distintos actores es una necesidad no es solamente algo digamos que pueda aderezar las políticas públicas desde luego que se necesita la presencia de los gobiernos para que puedan velar por el interés público pero se necesita también de la experiencia de los colegas de la comunidad técnica para hacer que esto pueda operar se necesita el enfoque empresarial también desde luego y fundamentalmente la participación de todos de la sociedad civil organizada de los usuarios de Internet etcétera para que esto pueda mantenerse como está hoy día y así es como surgen las discusiones de gobernanza de Internet en un ámbito global y desde luego que sean que prevalecen siguen ahí instancias como la organización que yo represento del ICAN que es una organización global multisectorial que tiene encargada la gestión de algunos aspectos de la gestión de recursos críticos de Internet como son las direcciones IP y los nombres de dominio es una desde luego un tema muy importante crítico para hacer que funcione un Internet unificado único que mantenga cierta coherencia a nivel global pero lo que es interesante es que muestra esta plataforma multi-stakeholder para facilitar el diálogo entre distintos actores y poder no solamente hacer el diálogo sino operar estos o parte de estos recursos críticos de Internet y la invitación para participar en este y otros foros como el foro de gobernanza de Internet el IGF a nivel global está abierta y todos pueden participar independientemente que sea un foro global es decir no tienen que ir a través de una delegación nacional para participar cualquiera puede aparecer en estos foros y en muchos otros para poder participar pero cuando hacemos esta invitación normalmente en los eventos de que vengan y participen en el ICAN o vengan y participen en el IGF a veces es como muy lejano a la gente es como si nos dijeran vamos a contribuir a la paz mundial y tu participación y tu voz puede hacerse escuchar y vas a contribuir a que el Internet siga siendo abierto libre interoperable etcétera entonces se antoja muy lejano entonces últimamente bueno quizás ya no ya no ya llevan varios años haciéndose así hay instancias regionales para discutir temas de gobernanza en Internet como el en América Latina es el LAC IGF que va por su décima edición ahora en en Panamá y eso parece que tiene problemáticas más cercanas a nosotros entonces eso hace que se fomente mayor la participación y que la discusión de los temas ahí sea más cercana a la realidad de nuestra región y lo que sí ha pasado ahora con mayor frecuencia es la integración de instancias nacionales que permiten todavía más atraer temas que son de mayor interés o injerencia de los ciudadanos de ustedes de nuestro día a día yo imagino que la gran mayoría de ustedes traen este por ahí anotados algunos temas en especial oposiciones que quisieran ustedes compartir con distintos actores que van a estar aquí aquí presente estos foros nacionales adquieren distintas formas hay foros que tienen un grado de institucionalidad mayor que otros hay foros de diálogo como lo es este como lo es el IGF a nivel global y no solamente es un seminario donde se viene a dictar charlas sino que realmente se pretende que haya interacción entre los distintos actores es decir la gobernanza de internet como debemos entenderla también es el ejercicio de intercambio de opiniones el ejercicio de intercambio de distintas visiones que permite enriquecernos y tener al final del día algún avance en alguno de los temas pero hay otros ejemplos el ejemplo de digamos que ha logrado mayor institucionalidad en la región y quizás en el mundo es el caso brasileño que ya se constituyó como un foro de gobernanza permanente el comité gestor de internet hay otros que como la mesa de diálogo colombiana el caso de los diálogos de internet en México y el grupo de iniciativa en fin que no tienen un grado de institucionalidad muy fuerte pero no obstante si son utilizadas para discutir temas importantes en la agenda nacional de gobernanza de internet y bueno no me queda más que agradecerles otra vez la invitación de estar aquí un placer de verdad aquí vamos a estar un par de días participando de las discusiones del foro de gobernanza de internet de Perú y pues les deseo el mejor de los éxitos y muchas gracias 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 también a la participación del señor Rodrigo de la Parra de la corporación de internet para la asignación de nombres y números señoras y señores ahora tendremos la participación del señor Carlos Valdés viceministro de comunicaciones del ministerio de transportes y comunicaciones muchas gracias muy buenos días con todos un saludo especial a mis compañeros de la mesa de honor a Rodrigo Raúl y Elaine en especial a ella un agradecimiento muy particular por la oportunidad que nos brinda de estar aquí y compartir algunos temas con todos ustedes yo creo que el tema de gobernanza de internet nos encuentra en estos momentos en nuestro país en una situación bastante expectante e importante creo yo a lo largo de la historia del internet aquí particularmente en el Perú hay varios hechos creo que confirman eso porque como todos ustedes sabrán hay grandes esfuerzos que ha venido realizándose por parte del Estado para desarrollar lo que es la infraestructura de comunicaciones en banda ancha bueno este es un aspecto importante no lo es todo por supuesto pero el otro lado la otra cara de la moneda o el otro lado de la balanza como querramos tiene que ver con la demanda de servicios de banda ancha la utilización de las TIC en forma intensiva y esto a su vez también requiere de muchos temas que están en el camino y que hay todavía que construir y hay que trabajar pero quiénes lo van a hacer obviamente no solamente es una tarea del Estado sino como bien se ha comentado antes es un trabajo que tiene que llevarse a cabo en forma mancomunada donde tienen que estar todos aquellos quienes tienen un rol importante y válido en esta tarea tan grande entonces aquí me refiero a la sociedad civil me refiero al sector privado me refiero al sector académico junto con el sector público pero también creo que es muy importante tener presente que no solamente el tema digamos tiene importancia y hay mucho que hacer en el caso de Lima por supuesto nuestro país tiene 24 regiones ¿no? y el trabajo en las regiones y con sus representantes y con sus actores en cada una de estas regiones es sumamente importante la participación además de todos estos setamentos representativos de la sociedad creo que también en estos momentos ¿no? adquiere un un tamiz y un digamos una etapa creo que importante porque en el Perú tenemos la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información la CODESI y en la última sesión justamente la semana pasada se propuso y bueno todos estuvieron conformes con la propuesta porque hasta antes de eso ¿no? los representantes básicamente con voz y voto eran los representantes del Estado pero aquí se decidió además incorporar a los otros también con voz y voto claro esto va a tener que seguir un camino de aprobación de un decreto supremo pero creo que la apertura y la incorporación a estos otros estamentos representantes de la sociedad creo que marca un hecho importante y que además para el tema de la gobernanza del Internet o sea creo que es un tema relevante así que de aquí para adelante tenemos todavía mucho trabajo por realizar a mí me anima y me motiva mucho el trabajo con las regiones justamente la semana pasada tuvimos una reunión que es parte de un programa que tenemos en el año con la Comisión Intergubernamental de Transportes y Comunicaciones en materia de telecomunicaciones es decir tuvimos reunión una reunión de dos días una jornada de trabajo de dos días con los representantes de las regiones en esa materia pero como acabo de mencionar el nombre de esa comisión es de telecomunicaciones y ahora estamos hablando del Internet estamos hablando de las TIC de la social información pero yo he encontrado que este terreno es un espacio muy interesante para también así como nosotros ahora queremos evolucionar de un viceministerio de comunicaciones a un viceministerio de TIC también ese mismo espacio que ya está creado pero es una instancia que hasta ahora cumplió de repente con las funciones que hemos tenido de las competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a tener también que cambiar yo ya se los adelanté como un reto como un desafío trabajar con las regiones en todo este tema de desarrollar la social información el Internet en cada una de las regiones pero además también nos hemos sorprendido gratamente por cierto con las experiencias que ya en algunas regiones se vienen dando por ejemplo en el caso del Cusco ya existe una agenda digital que ellos han trabajado y han desarrollado entonces y no solamente ahí también de las conversaciones ya de manera informal amical con los diferentes representantes por ejemplo en Puno también había un esfuerzo muy interesante que estaban avanzando y al final quedamos en que para una próxima sesión de esta Comisión Intergubernamental las diferentes regiones que hayan realizado avances van a presentarnos sus experiencias para comenzar a compartir todo esto que creo que es un tema nacional ¿no? y si vamos bajando ¿no? a nivel de las regiones y también los gobiernos locales entonces yo creo que nos espera todavía un largo trecho porque tenemos que organizarnos para ver cómo vamos a desarrollar ese trabajo justamente al equipo del MTC del Viceministerio de Comunicaciones hace pocos días hemos estado conversando de trabajar una propuesta para ver cómo va a ser nuestro mecanismo de trabajo para poder desarrollar todos estos temas a nivel nacional ¿no? así que creo que este foro ¿no? es sumamente oportuno por esa razón también ¿no? y este creo que todo eso realmente es muy motivador muy desafiante por cierto y tenemos mucho trabajo por llevar a cabo muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad creo nuevamente que esto nos es algo muy relevante y oportuno así que espero pues que estos dos días sean o la jornada sea muy muy importante para todos muchas gracias el agradecimiento al señor Carlos Valdés Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por su participación en esta ceremonia de apertura así como también el agradecimiento a quienes han participado haciendo uso de la palabra y dando inicio ya a este foro de gobernanza de Internet Perú muy bien gracias a los señores nuevamente que han participado les brindamos un fuerte aplauso en señal de agradecimiento y nos vamos a preparar para el primer panel que se va a presentar que es institucionalidad digital entonces gracias y vamos a convocar a quienes van a participar en este panel el señor Carlos Valdés como Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones también está Liniek School Secretaria de Gobierno Digital de la PCM la presidencia del Consejo de Ministros Juan Rivadeneira del Comité de Telecom Afin Mario Ochalán de Prom Perú participará como moderador en este panel institucionalidad digital Eric Iriarte de Alfa Ready Hola Perdón, antes de poder dar inicio al panel Pueden tuitear al hashtag IGF Perú Repito, para que puedan revisar un Twitter Al hashtag IGF Perú Y para el Wi-Fi la clave es Júpiter 0315 Clave del Wi-Fi es 0315 Muy bien, vamos a también invitar a conformar este panel A la señora Curio del Ministerio de Educación ¿Sí? Por favor, si fuera tan amable Muy bien, entonces ahora sí queda ya en la conducción de este panel Institucionalidad Digital, Eric Iriarte como moderador de representante de Alfa Redi Gracias Empezar una discusión sobre gobernanza de Internet Hablando sobre institucionalidad parece un poco anacrónico Debería ser lo primero que se debería haber tenido O lo que debería primero tenerse Para poder saber hacia dónde vamos dando los avances Hay que reconocer que llevamos 26 años de Internet en el Perú No es poco tiempo Han pasado cinco gobiernos diferentes Y no logramos tener un norte claro común La falta de un norte claro nos obliga a la necesidad de discutir reiterativamente Y empezar las discusiones por qué norte queremos en común Y para poder tener un norte en común necesitamos tener alguien que coordine Ya no si no mande, sino por lo menos coordine este norte en común Pero además un lugar específico donde se encuentre este norte común Cuando el viceministro comenzaba en su discusión inicial En su presentación inicial contándolo el avance del viceministerio de TIC Esta opción que ha ido ideando el presente gobierno De tener sociedad y la información hacia afuera A través de un viceministerio TIC Con su solución hacia la sociedad Y un uso de las TIC hacia adentro del Estado A través de la oficina, la Secretaría de Gobierno Digital Que dirige el DNXCOL Es una opción, es un modelo diferente No es un modelo que haya tenido antecedente en otro lugar del mundo Pero cuando uno comienza a revisar los informes de la agenda de competitividad Durante el pasado, los pasados 10 años casi Se hablaba de la agencia de una sociedad de la información Las discusiones también hablaban del ministerio de la sociedad de la información Se ha hablado de potenciar la oficina de gobierno electrónico Hacia una secretaría, bueno eso ya se logró Pero se ha encapsulado en el tema propiamente de gobierno electrónico Se ha hablado de que la CODESI debería ser este elemento diferenciador Y esto hay que reconocerlo Con el liderazgo del viceministro de comunicaciones Se ha vuelto a ser una instancia multiestamentaria, multiestakeholder Lo que la CODESI es Así fue creada, fue diseñada Y por algún momento, alguna época Dejó de serlo así Porque no se entendía que la sociedad civil El sector privado y la academia Tenían pie de igualdad en la toma de decisiones para estos aspectos digitales Mañana No estoy haciendo un spoiler, no estoy haciendo un aviso público Sino el día de mañana El acuerdo nacional Después de cinco años Que los partidos políticos En concreto la Occión Popular y el APRA Pidieron tener un espacio De que se genere una política de Estado Mañana por primera vez va a haber una primera discusión pública Sobre si es necesaria Una política de Estado en materia de sociedad de la información Que el resto de países de la región ya la tienen claramente limitada Nosotros todavía recién estamos preguntándonos Si es que es el camino a tener Con estas ideas iniciales Dejo a la mesa La idea básica es que vamos a tener una conversación Y yo les voy a ir dando cinco minutos a cada cual Para que pueda ir Sobre cuatro detonantes principales Los cuatro detonantes tienen que ver con La idea de qué tipo de sociedad de la información Qué tipo de institucionalidad queremos para el Perú La primera pregunta es Esta institucionalidad que queremos diseñar Tiene que ser para todos Estamos hablando de un internet para todos O solamente para algunos Y si es para algunos ¿Quiénes serían estos algunos? Le damos a la dama primero O alguien levanta la manito Doctor Acurio Gracias Buenos días con todos Vengo del Ministerio de Educación Dirijo la oficina de Innovación Tecnológica en la Educación Y ahora estamos trabajando justamente Mientras esperamos con entusiasmo y paciencia Que se formalice el PICETIC Para tener un ente rector Ese norte que planteas común Nosotros venimos desarrollando Hemos hecho ya la Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales en Educación Estamos próximos a tener ya oficialmente Nuestro plan nacional de tecnologías Estamos a nivel de alineamiento Pero tenemos próximamente el plan Y justamente La primera pregunta Viene muy al caso Porque nos planteamos eso Como primer interrogante Realmente estamos hablando de un país Un país que enuncia La intención clara De hacer del Perú Un país menos desigual Y entonces pues Empezamos por construir La Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales Pensando en Una estrategia para todos Un acceso para todos Y entonces nuestra primera capa De acciones Tiene que ver con el cierre de brecha Es decir Cierre de brecha De todo lo que tenga que ver Con el mundo digital En primer lugar El cierre de brecha Del docente La falta de oportunidad Que han tenido docentes Por este paradigma De bueno Mientras no tengas luz O mientras no tengas Todavía acceso A alguna tecnología Entonces Esperemos Y empecemos por Lima Y por los proyectos Pilotos En los colegios Públicos De San Isidro Que es lo que ha pasado muchísimo Hay algunos colegios Que tienen mucho más Que colegios Inclusive privados Pero mientras hay Unas diferencias Inmensas Enormes Gigantes Que tenemos que abordar Entonces Empezando por ahí Seguido de El kit digital Esto que llamamos Estos dispositivos Tecnológicos Que tienen que estar en manos Pero todo ello Pensando en llegar En el 2019 Y ahí golpeándole el codo Al MTC A A SM Bueno De hecho Al MEF Pero tenemos que ver De qué manera Todos tienen acceso El internet Para todos En el ámbito De educación Todo el sistema Educativo Conectado En el 2019 Esto no quiere decir Que vamos a llegar Pues con un punto Con cada punto En cada escuela Aunque hayan dos niños En esa escuela Vamos a colocar ahí Un satélite Para Una señal satelital Para los niños Pero sí Que esos niños Sepan Que tienen Con una frecuencia Que tenemos que definir ¿No? Al menos la oportunidad De acceder Ya sea en TAMBOS Ya sea en colegios De jornada escolar completa Que tengan aledaños Ya sea en centros De organizaciones sociales Etcétera Etcétera Donde fuere Tenemos que construir Ese mapa De acceso a la conectividad Con Carlos Venimos Tienen algunas reuniones Ya entre De distintos sectores Básicamente Educación Con Con MTC Venimos viendo Cómo Vamos a poder Lograr esto ¿No? Tenemos por un lado Ya todo el tema De la De la red Torsal Clave Para nosotros Porque es una Es una política Que contempla Definitivamente Este concepto De internet Para todos De hecho Priorizando Las zonas Rurales A las que llega La fibra óptica Pero que Que la necesitan Y que no han tenido Esta oportunidad Entonces Es internet Definitivamente Para todos Juan Gracias Bueno Ante todo quisiera Agradecer por la invitación Que nos han Formulado Creo que es una Verdad de Pero gruyo Que El sector Privado Particularmente Las empresas Operadoras Jugamos un rol Fundamental En general En la evolución En el desarrollo De internet Y en general De la gobernanza Y también En el mundo Cuando me Formularon La invitación Yo decidí Digamos Empezar Por lo básico Me pidieron Un panel Sobre Institucionalidad Entonces ¿Qué cosa Es lo que Espera El sector Del estado? No voy a abordar Directamente La pregunta De si Se debe Trabajar Sobre un internet Para todos Porque creo Que eso es obvio ¿No es cierto? Ya desde el momento En el cual Instrumentos Internacionales Instrumentos Superconstitucionales Incluyen Y consideran El acceso A internet Como un derecho Eso creo Que nos exime De mayor comentario Y de mayor análisis Pero si Me gustaría Reflexionar Sobre Este concepto De institucionalidad Cuando uno Revisa el diccionario Dice ¿Qué cosa Es institucionalidad? Dice Una verdad Que además Nos remite A institucional Y a su vez La frase Institucional Nos remite A institucional En su tercera Acepción Que es la que Más podría Acercarse La institución Es aquel organismo Que se encarga De desarrollar Funciones De interés público Y entonces Uno puede Formularse La siguiente Pregunta Estamos hablando De lo mismo Esto es la Institucionalidad Que queremos Simplemente Crear Un organismo Que es algo En lo cual Más o menos En los últimos años Todos vienen Considiendo Se requiere Un organismo Que centralice Que supervise Que mande Que defina Políticas Etcétera Y ahí es donde Yo tengo Una Digamos Una visión De alguna manera Discrepante Creo que No basta Con la creación De un organismo Ciertamente Es un logro Pero Con cargo A ampliarlo Después Tengo ahí Algunas Algunas Inyectudes Algunas reflexiones Creo que La creación Del organismo Encargado Digamos O este Como se llame Viceministerio Ya se le ha Asignado Digamos El rango Viceministerial Yo sugeriría Repensar Si es que Estamos Realmente Frente a una Figura Idónea Si el impacto De El desarrollo De internet Y de las Tecnologías De información Va a recaer Directamente Sobre Derechos De las personas Sobre Educación Sobre Desarrollo Económico Yo creo Que nos estamos Quedando Muy cortos Con la creación De un Viceministerio Si es que Este impacto Sobre la persona Tiene Estas Magnitudes Creo que No es Inclusive Descabellado Pensar En Postular La creación Yo sé que La ruta Es complicada Que la ruta Es larga Y que Lo que voy a decir Probablemente Le suene un poco Extraño a algunos Pero inclusive La creación De un organismo Con rango Constitucional Uno de los Grandes Problemas Que se plantean Cuando En el Estado Uno quiere Crear una Organización Que realmente Marque la Diferencia Que esté Empoderada Que tenga Capacidad De hacer Enforcement Es donde Se ubica Donde Se coloca Esta fue Una discusión Que hubo En los Noventas Por ejemplo Cuando Se estudiaba La creación De los Organismos Reguladores Y finalmente La decisión Fue Bueno La arquitectura Del Estado No nos Permite Si no Bajo Este manto De la Autonomía Insertarlos Como Organismos Públicos Descentralizados Dentro De la presidencia Del Consejo De Ministros Que finalmente Termina siendo Para decirlo De manera directa Un ministerio Más El ministerio No es ministerio Pero un ministerio Más Cuando En las Experiencias Digamos Comparadas Para otros Temas Por ejemplo Las famosas Comisiones Anticorrupción Tuve Por Razón Totalmente Distinta A mi ejercicio Profesional La oportunidad De hacer Investigación Jurídica Hace unos Años Sobre Cómo Se Trabajan Los Temas De Corrupción En El Mundo Y Las Agencias Que Estaban Localizadas En los Países Asiáticos Que más Éxito Habían Tenido Era Aquellas Que Estaban Por Encima De Los Ministerios Las Experiencias Que ha habido En el Mundo Respecto De Este Mismo Tema No Han Sido Del Todo Exitosas Es decir Cuando Se Crean Estas Famosas Comisiones Estos Famosos Ares Etcétera Etcétera Que Al final De cuentas Terminan Extendidos Entonces Esto Con cargo Luego A Decir Un par De Temas Para Plantear Esta Primera Sugerencia Creo Que Con Un Viceministerio Nos Estamos Quedando Cortos Y Deberíamos Apuntar A Algo Mucho Más Importante Para Que Tenga El Efecto Que Todos Deseamos Muchas Gracias Creo Que Ya Mis Antes De Suérez Han Comentado Varios De 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 Y Efectivamente Este Este Tema De Institucionalidad Es Sumamente Lo que El tema Es Muy Muy Provocador Para Una Discusión De Que Cosas Que Nosotros Realmente Necesitamos Pero En Este Caso En El Caso Particular Nuestro De Cómo Se Ha Venido Dando Las Cosas En Nuestra Historia Creo Que Esta Propuesta Que Se Lanzó Para Que Nos Convirtamos En Un Viceministerio De TIC De Lo que Actualmente Somos Viceministerio De Comunicaciones Y Que La Secretaría De Gobierno Digital Vea Lo que Son Las TIC Hacia Adentro O sea El Estado Gobierno Digital Nosotros Hacia Afuera Sociedad La Información Es Un Modelo Muy Particular Como Bien Lo Ha Comentado Eric Pero También Es Cierto Que Lo que hemos Tratado De Hacer Es Ser Muy Prácticos Entre Varias Razones Pero Creemos Que De Esta Manera Puede Ser Aceptado En Algún Momento Yo Pienso Es Una Opinión Personal Pero Ojalá Suceda Así La Presión De La Realidad Por Tantos Temas Que Se Abarcan Y Que Bien Se Han Dicho Son Muchos Temas Y La Relevancia Pude Llegar A Ser Más De Lo Que En Estos momentos Creemos O Nos Nos Convertamos En Una Institución Diferente Tal Es Un Ministerio Como En Otras Realidades Pero Bueno Yo Creo Que La Idea Ha Sido Básicamente Ser Práctico Pero Ahora Que Más Implica Lo Que Estamos Considerando Yo Creo Que No Basta Bien Se Ha Comentado Con Una Institución Que Únicamente Esté Ubicada En MT TIC En Su Momento Porque También Siendo El Tema Elastico Un Tema Transversal Para Que El Tema Realmente Funcione Necesitaríamos Que También En Todos Los Sectores Exista Alguna Dependencia Con Quienes Las Directivas Las Directrices Las Coordinaciones Se Puedan Engarzar De Manera Adecuada Yo A eso Le he Llamado No Le he Puesto Un Nombre Pero En Otros Países Existe El G.C.I.O. Government Chief Information Officer Con También Existe El E-Leader Como Le he Llamado Alguna Vez El Banco Mundial Bueno Simplemente Habrá que Definir En Un Momento Su Nombre Porque Es Importante Pero Es Una Estratega De Tica En Cada Sector Porque El Tema Realmente Es Estratégico Entonces Eso También Se Va a Necesitar Eso Ya Además Existe Una Experiencia Que Podríamos Considerar Como Referencia Que Es El Medio Estado Los Sectores Tenemos Direcciones Relacionadas A Asuntos Socioambientales Lo Tenemos También En El MTC Entonces Quiere Decir Que De Esa Manera No Se Ha Creado Una Institucionalidad Que Por Ser Transversal Tiene Que Engarzarse Con En Todos Los Sectores Entonces Ese También Es Un Tema Por Desarrollar Y Por Construir Igualmente También Eso Tendrá Que Tener Un Alcance A Nivel De Los Gobiernos Regionales Y Locales Los Tres Niveles De Gobierno Bueno Entonces Todo Eso Con El Fin De Que Las Articulaciones Y Coordinaciones Que Pretendemos Realmente Se Puedan Llevar A Cabo Porque Si No Vamos A Estar Desconectados Y Eso Ya Nos Ha Pasado Antes Por Ejemplo Con Temas De Gobierno Electrónico Ya Nos Ha Sucedido En Las Instituciones Del Estado Existen Las Oficinas De Tecnología Información Pero Muchas De Ellas Están Por Debajo De Una Oficina General De Administración Entonces El Tema No Camina De Esa Manera La Visión No Es La Misa Entonces Creemos Que Eso También Hay Que Modificarnos O Implicar En La Práctica Seguramente Replantear Y Modificar Los Reglamentos De Organización Y Funciones De Las Entidades Y Luego Como Antes Comentamos La Sociedad Civil El Sector Privado El Sector Académico Y Aquí También Una Mención Especial La Sector Académico Que Antes No Había Sido Convocado Como Un Socio Estratégico Nosotros Creemos Que Si Tiene Que Estar Y Así En El Caso De La COESI También Ya Lo A Google También Que Promovió Mi Participación En Este Evento Y Otros Más Que Estamos Nosotros Como Gobierno Con MTC Y Todo Ejecutivo Poniéndole Fuerza A Fortalecer Todo El Ecosistema Digital Ecosistema De Internet Y Nosotros Como Pro Perú Estamos Acá Debido A Nuestra Participación Activa En La Alianza Del Pacífico Que Es Un Aspecto Importante De El Voy A Hablar Más Adelante Y En Este Caso A Nivel Institucional Es Uno De Los Grandes Retos Que Tiene Perú Ya Que A La Hora De Que Nosotros Desde El Punto De Vista De Comercio Internacional Y Perú Visto Afuera Siempre Nos Medimos Con Diferentes Países En Diferentes Ránkings Mundiales Como El Banco Mundial Y Recientemente El Reporte De Competitividad De World Economic Forum Donde Estamos En el Puesto 67 De 140 Economías Y Nosotros Podemos avanzar Mucho Más Porque En El Aspecto Económico En El Aspecto Inclusive De Infraestructura Logístico De Proviniente Electual Financiero De Bienes Y Servicios Estamos Muy Bien Pero Quien Nos Trae A la Cola O Nos Rezaga Bastante Es El Aspecto Institucional Estamos En El Puesto 120 De 140 Economías Y Es Un Tema Que No Solo Pasa En Este Caso De Internet Sino Pasa En Diferentes Aspectos De La Vía Laboral De La Vía Ambiental Y Diferentes Aspectos Que El Perú Viene Desarrollando Y Es Por Eso Que Nosotros En Este Aspecto Y Teniendo Las Buenas Prácticas Que Tenemos En El Mundo De Comercio Internacional Muchos De Los Sectores Que En Perú Queremos Desarrollar Han Tenido Ese Correlato Esa Interacción Con El Mundo Internacional El Medio Ambiente A Través De Los Tratados De Comercio La Propiedad Intelectual El Mundo Laboral El Mundo De La Exportación O El Tema De Los Servicios En Economía El Tema De Bienes El Tema Financiero Mercado Capitales Etc Siempre Han Ten Institucionalidad De Ciertos Sectores En Perú Y Es Algo Que Nosotros Queremos Promover No Solo A Través De Los TLC Que Actualmente Perú Tiene 69 Tratados De Comercio Con Diferentes Países Tenemos 19 Tratados Pero Con 69 Países Que Involucran A 3.000 Millones De Habitantes En El Mundo Perú Tiene Un Beneficio Extraordinario Para Poder No Llevar Sus Productos Bienes Sino Traer Tecnología Pero Sobre Todo Traer Institucionalidad Que Hay En Otros Países Es Unas Partes Importantes Que No Se Ven Tan Tangiblemente Los Estados De Comercio Pero Que Nosotros Que Estamos En El Mundo Internacional De Comercio Lo Vemos Como Impacta Positivamente Esa Relación Que Tenemos Con Los Gobiernos Europeos Asiáticos Y De Norte América Que Impactan Positivamente Nuestras Regulaciones Y Fomentando Un Poco Más La Formalización Y La Institucionalidad Que Hay En Nuestros Países De hecho La Alianza El Pacífico Está Significando Para El Tema Digital Un Punto Muy Importante Se ha Conformado Recientemente Acabo De Llegar De México El Grupo Técnico De Agenda Digital Ya Está Como Subgrupo Dentro De Un Grupo De Innovación Que También Yo Pertenezco Pero Ya Los Gobiernos A Nivel De Consejos De Ministros Y Los Viceministros Del Grupo Alto Nivel De Alianza El Pacífico Han Conformado Este Grupo Técnico De Agenda Digital Que Va A Marcar Ese Fomento Ese Impacto Positivo En La Estabilidad Que Tiene Que Necesitamos Nosotros Como País Para Poder Fortalecer Toda Nuestra Integración De Internet Internación Digital Hay Cuatro Pilares Muy Importantes Que Se han Desarrollado Que Ya Se Estableció Como Hoja De Ruta De Este Grupo En Donde Tenemos La Economía Digital Tenemos El Gobierno Digital Tenemos La Conectividad Digital Y Finalmente El Ecosistema Digital Estos Cuatro Puntos Están Siendo Desarrollados Ya No Solo A Nivel De Gobierno Hay Una Participación Muy Importante De Que Están Proponiendo Puntos Muy Concretos En Los Cuales Perú Va A Forzar A Que Perú Comienza A Promover Internamente Porque Esto No Solo Queda En Un Acuerdo En Un Grupo De Trabajo Sino En Los Próximos Días En La Cumbre Presidencial De El Pacífico Va A Quedar Como Mandato Presidencial Por Por Ejemplo Avanzar En El Estándal IPV6 Para Seguridad Digital En La Protección Y La Privacidad De Los Datos Esto Va A Quedar Como Mandato Presidencial Y Va A Ser Un Más Para Todas Las Entidades Públicas Que Estemos En Los Cuatro Países Chile Colombia México Perú Y Es Muy Importante Porque Va A Promover Este Tema De Agenda Digital Estamos Siendo Estrictos Con Tiene Que Ser Para Todos Es Un Instrumento Social De Cambio Social Y Es Intrínseco En Toda La Discusión Y Segundo Es El Tema De La Institucionalidad Es Necesaria Una Institucionalidad No Ha Salido Aún El Tema De De La Política Estado Detrás De La Institucionalidad Hacer Una Institución Que Se Encargue De Algo Pero No Se Sabe Que Es Es Algo Pues Bastante Complicado En los Últimos 26 Años El Desarrollo De Social Información Ha sido Fundamentalmente Desde El Sector Privado Cabinas Públicas Empresas De Internet El Ecosistema Digital Startups Aplicaciones Y Similares Con Lo Cuál La Pregunta En Este Segundo Momento Es Cuando El Perú Y Quiero Empezar Con Mario Vamos A Ir En Camino Inverso Cuando Perú Va Hacia Afuera Y Se Reúne Para Temas De Ecosistema Digital Va Pro Perú A Través Del Acuerdo De Alianza El Pacífico Pero Cuando Tiene Que Ver Ciberseguridad Van Otras Entidades Cuando Tiene Que Ver Conectividad Va El MTC Cuando Tienen Que Ver Desarrollo De Cultura Va Ministerio Cultura Y Normalmente Reuniones Unesco Cuando Bajas Al País Cuando Vienes De Regreso Que Forma De Espacio De Interrelación Tiene Que Existir Porque De Nada Nos Sirve Que Estar En Todos Los Espacios Afuera Además Participamos Creo De Casi Todos Cuando Al Retorno No Hay Estos Espacios De Coordinación Para Hacer Un Esfuerzo Común De Nuevo La Falta De Institucionalidad Es Un Problema Más Acá Que Afuera Y La Pregunta Es Que Institución Bueno Las Buenas Práticas Que Tenemos A Nivel De De Los Tratados Libre Comercio Nos Han Permitido Establecer Comités Administrativos De Cada Un De Tratados Libre Comercio Que Tenemos Y En Este Caso También Tenemos Un Comité Administrador Una Coordinación Nacional En el Ministerio De Comercio Exterior Y En la Cancillería Peruana Y Se ha sumado Recientemente El Consejo de Ministros De Estran Mensualmente Un Par De veces Porque Realmente La Alianza Pacífico Es Un Acuerdo De Integración Profunda Como Se dice Demasiado Dinámica Además De Los Cuatro Estamos 52 Países Observadores De Los Cienes Quieren Ser Miembros Plenos De La Alianza Pacífico Estamos Hablando Por ejemplo Que Nueva Zelanda Quiere Ser Un Miembro Pleno De La Alianza Pacífico Estamos A Ese Prácticamente 60 Países Que Estamos En Este Acuerdo Pero Tenemos Las Buenas Práticas En Donde Concentramos Una Coordinación Nacional Por Grupos Temáticos La Concentración De Las Principales Entidades Que Fomentan O Que Tienen Que Ver Directamente Con Los Temas Involucrados Por ejemplo El Tema De Agenda Digital Estamos En La Mesa De MTC Estamos En La Mesa Está La Mesa Indecopi Está La Regulación Y También Se Están Sumando En Algunas Mesas Entes Privados Como La Innovación Que Tiene Que Ver Algo Con El Tema De Internet El Emprendimiento Dinámico De Alto Impacto Donde Estamos Con El Concitec El Ministerio De Producción Estamos En Inia Innovación Agrícola Y La Asociación De Emprendedores De La Alianza del Pacífico Además Del Consejo Empresarial De Alianza del Pacífico Porque No Somos Yo Creo Que Una Parte Exitosa De Este Acuerdo De Integración Que Tenemos En la Región Es Que Tenemos El Apoyo Muy Potente Del Consejo Empresarial De Alianza del Pacífico Uno Que Nos Acompaña En Todas las Reuniones Y Donde Nos Proponen A Nosotros A Los Gobiernos De Manera De Impacto Empresarial Diferentes Temáticas Que Van Desde Políticas De Acceso Al Mercado Financieras Hasta Internet Que Tenemos Justo El Capítulo Chileno En La Alianza del Pacífico Es El Que Lidera Todo El Tema De Internet Y Innovación Para La Alianza del Pacífico Que Nos proponen Nuestros temas Si hay espacios En Donde Concentramos Pero Los sectores Públicos De Yo Siempre Bueno Nosotros Como Ministerio Hemos Promovido La Negociaciones También Deberían Existir No Solo En El Momento De La Negociación Pura Sino En Todas Las Instancias Cuando Administramos Nosotros Los Diferentes Tratados Que Nos Conectan Con El Mundo Y En Este Caso Yo Sería Y Más Estamos Promoviendo En Las Próximas Reuniones De Grupo Técnico De Agenda Digital Que Participe Directamente El Sector Privado Y Nos Pongan Sobre La Mesa Los Retos Para Que Nosotros Promovamos La Integración O Fortalecimiento Y Crecimiento De Esta institucionalidad Que Necesitamos En Este Sector Muchas Gracias Sobre Este Tema Lo Que Erick Estaba Comentando Yo Creo Que Hay Que Tener Presente Lo Siguiente El Tema De Las Tecnologías Siendo Una Herramienta Ha Sido Creo Tomado Ya Por Varios Sectores Para Poder Utilizarlos Cada Uno En Su Actividad Diferente Por Cierto Pero Es Verdad O sea Hay Necesidad Con La Institucionalidad De Poder Articular Todos Estos Esfuerzos Yo A veces Utilizo De Repente Un Ejemplo Que Podría Ser Más O Menos Válido De Que Si Hace 50 Años Hubiéramos Cada Uno Querido Satisfacer Nuestras Necesidades De Comunicación Si Cada Uno Hubiera Comprado Equipos De Alguna Forma Eprendido Equipos Que Usan Frecuencias Hubiera Sido Seguramente Por Algún Momento Una Solución Viable Pero Luego Con Las Interferencias Ya No En 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 El Caso De La Institucionalidad Que Necesitamos Digamos La Idea Justamente Poder Articular Tantos Esfuerzos Que Venimos Haciendo Cada Uno En Forma Aislada ¿No? Cuando Se Dan Estas Ocasiones Como Bien Lo Comenta Mario De Eventos Espacios Internacionales Como Comentaba Eric De Alguna Forma Claro El País Acude A través Sus Diferentes representaciones Y Se Logra Algún Tipo De Presencia Pero Eso También Todavía Requiere Ser Optimizado Porque En Muchos Casos También La Presencia De Repente No Está Suficientemente Articulado Coordinado Eso Creo Que Es Una Experiencia Que También Notamos Por Más Esfuerzos Que Se Puedan Estar Haciendo Y Eso Hay Que Reconocer Entonces Yo Creo Que Con La Institucionalidad Si Se Va Ganar En Ese Terreno De Una Más Fácil Más Adecuada Coordinación Y Articulación Pero Creo Que Hay que Reconocer También De Que En Todo Este Tema Las Instituciones Todos Hemos Tratado De Hacer Cosas Proyectos Porque No Hemos Tenido La Institucionalidad Esto Ha Contribuido También A Cierto Desorden Escuchamos A veces Que De Repente Un sector Ya Están Avanzando Con Algún Tema De Repente Por Ahí Se Habla De Que Una Entidad X Asume El Tema De La Ciberseguridad Y De Repente No Estamos Todos De Acuerdo Nos Llama La atención Y Es Justamente Porque Ante Tanta Carencia De Temas Que Se Van Escapando Tuvimos Hace Poco El Ataque Internacional Que A Todos Nos Llamó La Si Había Una Entidad Que Tenía Que Ver Con Ese Tema Pero Para Las Entidades del Estado Pero Hacia Afuera Y Toda La Sociedad Bueno Eso Quedó Como Una Gran interrogante Entonces Yo Creo Que Es Algo Para Nosotros Como País Es Algo Muy Urgente Contar Con Esa institucionalidad Que Cuando no la Tenemos También Impacta En Estos Índices De Competitividad A Nivel Internacional Que Nos Ubican Luego En Un Ranking Que Nadie Quiere Estar Así Que Yo Creo Que Si bien De repente El Actual Modelo No Es El Modelo Óptimo Yo creo Que Tenemos Que Trabajar Si Por Una Vez Que La Tengamos No Esperando Que Eso Suceda Dentro De Poco No Realmente Abordar Todos Los Temas Que Están En La Agenda Que Nos Permite Ordenar Todos Los Esfuerzos Que Venimos Haciendo Y Tener Ya Algunas Metas Al menos Iniciales De Coordinación De Tantos Esfuerzos Que Se Vienen Haciendo Hay que Reconocerlo Las entidades Académicas De Sociedad Civil Hace Muchos Esfuerzos De Estado Privado Lo Mismo Pero Creo Que Por Ahí Perdemos Eficiencia Cuando No Tenemos Todavía La Institucionalidad Yo Creo Que Lo Que Lo Carlos Precisamente Abona En Esta Necesidad De Apuntar Hacia Algo Más Digamos Consolidado Más Que Permita Efectivamente Que se Lleve a Cabo Esa Coordinación Entre Todos Las Agencias Involucradas Ojo Que Con Mi Intervención Anterior No Quiero Decir Que No Sea Un Avance Esta Propuesta De Creación De Un Vice Ministerio De TIC Por Supuesto Que Es Importante Lo Que Me Temo Y Aquí Me Estoy Poniendo Un Poquito Algo Convencido El Sombrero Negro Es Que No Va A Ser Suficiente Yo Estaba Recordando Ahora Que Lo Carlos Algunos Eventos Que Se En UPC Carlos Recordará Y Hablábamos Sobre Los Avances De La Agenda Digital En El Perú Y En Un Momento Dije Bueno La Verdad Es Que No Veo Ningún Avance Y Me Veían Bastante Mal Y Dije Bueno De Repente Me Estoy Equivocando Hay Algo Que No Estoy Viendo Veía Hace Tres Días Una Publicación Sobre Una Encuesta Sobre Una Sobre Un Estudio Que Academia Alma Mater Sobre Competitividad Digital Y Habíamos Bajado Todavía Estábamos En el Puesto 62 De 63 O 63 De 64 Pero En el 60 Y Tanto Creo Que Le Ganábamos Solo A Venezuela Me Parece Pero Lo Nacional De Fibra Óptica Pensando En Crear Entonces ¿Qué Cosa Es lo Que Está Pasando Si Estamos Bajando Y la Tendencia Se hacía Mal Hay Algo Que Hay Que Repensar Y Reformular Y Yo creo Que La cosa Va Por Ahí Y Ya Para Dejar De lado El Tema Del Empowerment Que Necesitaría Una Entidad Para Alinear Todos Estos Criterios Yo Digo Hoy Día Es Lo Que Se Vive Por Ejemplo En Materia De Despliegue De Infraestructura Para Telecomunicaciones Tenemos Decisiones Absolutamente Contrapuestas De Ministerios Mientras Un Ministerio Dice Se Va Por Acá El Otro Ministerio Dice Se Va Por Allá Y A veces Son De Tres O Cuatro Ministerios Distintos Entonces Imagínense Ustedes Para Algo Mucho Más Trascendental No Quiero Decir Que El La Base De Todo Lo Que Estamos Conversando En Este Momento Pero Imagínense Para Algo Que Va A Tener Mucho Mayor Trascendencia Social Cómo No Va A Ser Necesario Una Entidad Que Pueda Estar Por Encima Orientando Alineando Imponiendo Y Efectivamente Haciendo Cumplir Las Políticas Y Las Decisiones Y Para ello Yo Creo Que Lo Que Se Necesita Es Repensar También Cómo Es El Diseño De Esta Nueva Entidad Otra Vez Lamentablemente Me Pongo El Sombrero Negro Si Vamos A Crear Un Viceministerio TIC Con Los Clásicos ROF MOF Lediocas Y Funciones Disculpenme Pero Vamos Muertos Este Viceministerio TIC Tendría Que Ser Fuera Del Tema Del Rango Un Viceministerio O Una Entidad Moderna Una Entidad Que Por Ejemplo Fuera Del Tema Remunerativo Eso Lo Doy Por Descontado Tiene Que Haber Una Remuneración Adecuada Tiene Que Contar Con Personal Capacitado Que Viva Y Que Desarrolle La Cultura De Transformación Digital Leía Que Hace Un Tiempo El Banco El BBVA En España Había Invitado Al Retiro Había Despedido Había Sacado Como Quieran Ustedes Llamarlo A Más De 64 Gerentes Que Porque Estaban En Este Proceso De Transformación Yo Creo Que Una Entidad Sea Como Se Llame O Se Ubique Donde Se Ubique Que Va A Tener Un Rol Tan Importante En El País Necesita Contar Con Un Personal Que Realmente Este Convencido Y Capacitado Y Que Tenga Inclusive Esa Capacidad Esa Formación Y Ese Conocimiento Para Que Cuando Se Acuden A Eventos Internacionales No Tenga La Necesidad De Bajar Y De Coordinar Con Otros Ministerios Con Otras Dependencias Que Tengan La Suficiente Capacidad De Ejecutar Las Decisiones Por Ellos Mismos Y Ante Ellos Mismos Es Como Si Uno Acude A Una Persona Para Que A Un Nutricionista Para Bajar De Peso ¿No Cierto? Y Se Encuentra Con Un Nutricionista Pesa 140 kilos Y Lo Recibe Con Una Coca-Cola Regular Y Una Hamburguesa Totalmente Es decir No Podemos Pensar En Desarrollar La Industria De Telecomunicaciones Con Un Aparato Estatal Elefantiásico Con ROF Con MOF Con Los Criterios De Dependencia Presupuestal Con Los Criterios Que Dependen Depiendo Finalmente De Una Presidencia De Consejo De Ministros Que Además Cada Organismo Tiene Sus Roles Sus Prioridades Sus Preocupaciones Porque Finalmente Somos Somos Seres Humanos Entonces Creo Que Eso También Debe Formar Parte De Esto Que Pensemos Y Lanzo Una Idea Finalmente Una Idea Un Poquito Más Subversiva ¿Por Que Tienen Que Ser Necesariamente Las Cabezas Nacionales ¿Por Que Los Ministros O Los Presidentes De Estos Organismos Tienen Que Ser Necesariamente Pero No Cuestiono La Bueno Si bien Coincido Definitivamente Es muy probable Que nos vamos A quedar Cortos Creo Más Bien Desde La Perspectiva Más Positiva Posible Para Que Empecemos A Andar Ya Con Estrategias Claras Y Dar Los Pasos Que Nos La Creamos Como Que Esto Que Tenemos O Que Vamos A Tener Mañana Creamos Que Ya Es Una Realidad Que Ya Es El Ministerio O La Entidad Esta Que Soñamos Con La Que Soñamos Para Realmente Todos Los Actores Del Sector Público De Las Organizaciones Sociales Del Sector Privado De Las Entidades De Toda Naturaleza Apuesten Por Esta Entidad Por Este PICETIC Que Sea Como Nuestro Ente Rector Y Al Cual Nos Nos Alineemos Y Tengamos Y Es Un Tema De Actitud Que De Definitivamente Lamentablemente Nuestra Naturaleza Humana No Nos Permite Mucho Ser Esa Actitud Articuladora Esa Actitud De Justamente Actuar Como Que Estuviéramos Trabajando Con Estándares De Eficiencia Y Olvidarnos De Que Somos Un Ministerio Y Que Tenemos Que Todas Las Mesas Posibles Que Puedan Existir Tienen Que Tener Algún Tipo De Participación ¿En cuántas mesas Participamos Los que pasamos Por el sector Público O que hemos pasado Algunos que han pasado Alguna vez por el sector Público Sabemos que Asistimos a una cantidad De grupos de trabajo Comisiones Mesas Etcétera Que mucho Perdonen La palabra Pero mucho Es calentar El asiento Cumplir Decir Aquí estuvimos Fírmeme Y No está pasando Mayor cosa Entonces Para mí Sí Sinceramente Creo que Tener un Vicetic Que Tenemos Que Creer Que Es Como Que Fuera Ese Ministerio Con el Que Soñamos O Esa Entidad Con la Que Soñamos Darle Toda La El Poder Realmente Para que Nos pueda Dar Las Directrices Ordenar Las Pautas Trazar Las Rutas Invitarnos Sí A Participar A Los Distintos Actores Con Representatividad Por Supuesto Para Ponernos De Acuerdo En El Menor Tiempo Posible Y Comenzar A Caminar Con Las Estrategias Que Necesitamos Para Empezar A Subir Del Puesto 64 Al 60 Al 50 Aceleradamente Así Como Con Pisa Subimos Logramos Mejorar Del Último Puesto En Dos Años Pudimos Lograr Unos resultados Mejores Y Seguramente En Estos Con Una serie De Estrategias Que Hacemos Que Tuvieron Que Pasar Por Este Tipo De Pasar Hacen Posible Esto Entonces Realmente Mi Mensaje Es Ese Tenemos Que Todos Los Actores En Este Momento Colaborar A Que Eso Es Lo Que Tenemos No Sé Que Tanta Normativa Se Requiera Para Que Se Le De Todo Este Tipo De Autonomía Y Poder De Decisión Que Plantea Para Que No Lo Entendamos Como Una Entidad Que Al Final Finalmente Va Terminar No Pudiendo Hacer Muchas De Las Cosas Y Que Bueno Desde Lo Más Alto Que Puedan Ordenarnos En Buena Hora Venga Para Poder Realmente Caminar Con Esta Estrategia Que Todos Esperamos Y Antes Que Tomes Por lo Menos La Primera Una Ronda Más Yo Creo Carlos Permíteme Que Me Atreba A Hacer Alguna Infidencia Es Esta Idea Del Viceministerio Con La Secretaría Digital Es Una Idea Que Surgido Del Campo En Este Gobierno Si Leemos Los Informes Y La Mayoría De Documentaciones Donde Hemos Estado Mucho Lo Que Estamos Aquí Compartiendo Era O Agencia O Ministerio Y Agencia Fundamentalmente Se Decía Que No Porque El Estado No Tenía Modelo De Agencia De Excepción De Indecopy Como Tal Con La Reconstrucción Lo Primero Que La Diversidad De Entidades La Discusión De Por Qué No Ministerio Y En Esencia Sigo Yo Uno Que Planteó La Idea De No Poder No Sectoralizarlo En Un Solo Estamento Porque Hay Otras Cosas Transversales Entiendo Que Colocar La CODESI La Comisión De Desarrollo Social Información En El Viceministerio De Comunicaciones Próximo Vicetic Es Este Camino De Coordinación Transversal Pero La Pregunta Va Enfocada De Nuevo A Los Panelistas Estamos Hablando Del Estado Estamos Hablando Finalmente De Las Entidades Gubernamentales Que Estarían En Coordinación Un Espacio De Alineamiento De Gestión Y Todo Lo Demás Los Principios De La Compre Mundial De Social Información Habla De Que Esto Es Multistamentario Como En ese Espacio De Coordinación Nuevo Institucional Deberían Participar Sociedad Civil Sector Privado Y Academia Como Si Normalmente En Esos Espacios No Se Tiene Poder Efectivo Por Parte De Estas Entidades Normalmente Son Vos Y No Voto O Estamos Pensando En Algo Como La Comisión Nacional De Trabajo Donde Si Hay Efectivamente Un Espacio O Las Mesas De Lucha Ante La Pobreza O El mismo Acuerdo Nacional Que Tiene Estos Diferentes Estamentos La pregunta Entonces Específica Es Cómo Sociedad Civil Sector Privado Y Academia Van A Participar De Esta Nueva Institucionalidad Gubernamental Lo Mandaron Primero Carlos La De De Hacerlo No Voy a Poder Si Yo Creo En Realidad Nosotros Tenemos Muchas Cosas Que Construir En Realidad Este Un Un Avance Importante Y Creo Que Un Termino Que Usó Ahorita Lucía El Tema De La Actitud En Primer Lugar Yo Creo Que Hay Un Tema De Actitud Sumamente Importante Que Es El De La Apertura A Todos Los Sectores Que Tienen Un Rol Válido Relevante En La Sociedad Y Por Eso Es Que En Primer Lugar En La Segunda Sesión De La Codesi La Semana Pasada Se Abrió El Tema Para Que Todos Tengan Voz Y Voto Creo Que Todos Estamos De Acuerdo Y Creo Que Se Regresó Como Dijo Erika Los Orígenes De La Intención Que Había Están Primer Plano En Este En ¿Cuánto? Yo Creo Que Aquí Y Eso Es De 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 Voy a Compartir Mis Primeras Reflexiones Alredor De Eso Tenemos Una Una Oportunidad Que Es Muy Importante Y Que Es Por Ejemplo Para Comenzar Estas Estos Ocho Proyectos Regionales Que Tienen Que Combinar Sesteño Y Entra En Operación en 8 regiones del país eso es una realidad eso va a entrar en operaciones, está acabándose su despliegue en medio de una serie de inconvenientes que también como en todo proyecto hay pero la gran oportunidad es que vamos a contar con infraestructura que antes no hemos tenido infraestructura que llega a todas las capitales de distrito en esas regiones entonces ha habido toda una gran expectativa por el tema de la dorsal, 180 capitales de provincia ahora ya comienza a crecer la expectativa en estas regiones porque llega la infraestructura y el tema es ¿cómo hacemos para usarla? y esa pregunta ¿cómo hacemos para usarla? eso no lo puede hacer solo el Estado si por ejemplo ya estuviéramos mañana mañana amaneciéramos con el viceministerio de TIC yo tendría que generar una reunión articular primero que nada con los sectores, luego ver la convocatoria a los demás pero primero que nada tendríamos que ver con los sectores como nosotros mismos nos reorganizamos para hacer tantos proyectos ¿no? para cubrir las necesidades que los sectores mismos ahora no se pueden o no se podían porque no había infraestructura no podíamos atender de repente necesidades de salud porque no había no había infraestructura y había los especialistas pero solamente en principales ciudades ¿no? o de repente yo no podía hacer diagnósticos de la agricultura, de las plagas porque tenía que enviar personas a lugares distantes en lugar de poder de repente tomarle una foto a la hoja de la quinoa que ya que está con una plag y que nadie la puede analizar en un sitio remoto pero ahora sí lo voy a poder hacer entonces tengo que coordinar en primer lugar con los sectores y trabajar además también porque también de la noche a la mañana no va a pasar que todos tengamos ya el tema de la cultura digital impregnada ¿no? en nosotros mismos y que creamos además en el potencial de las TIC ¿no? para desarrollar mejor y más eficientemente nuestra labor en todos los sectores entonces Juan lo comentó hay un tema de la cultura digital ¿no? que también es una base que todavía no tenemos ¿no? y lo confieso eso es eso es un tema que incluso en el propio MTC también o sea se nota no tenemos esa cultura todavía impregnada en todos entonces este es el caso del Estado igual seguramente sucede en algunas empresas PYMES, MIPES más que nada y también este en los individuos por supuesto ¿no? entonces hay que trabajar ¿no? lo que es este tema de la cultura digital este es un tema básico ¿no? le podemos podremos desarrollar programas de alfabetización digital todo ese tema de la cultura va a ser muy importante para que realmente este el tema cobre fuerza si no tenemos eso también yo creo que vamos débiles ¿no? entonces ahí hay un espacio de trabajo grande y luego bueno tendremos que seguir este viendo con las regiones para mí realmente esta entrega de redes que son algo no tangible ¿no? son un gran desafío además en las regiones mismas ya las autoridades saben que va a llegar ¿no? y nos preguntan ¿y ahora qué hago? ¿cómo la usamos? yo no tengo la respuesta pero sí creo que crear los espacios generar estos espacios los espacios adecuados de organización y de trabajo para tener incluso mecanismos de cómo se va a afrontar el tema entonces al final yo creo que nada está todavía dicho ¿no? son muchos temas que tenemos que construir pero al menos ¿no? es importante tener la base institucional para comenzar a desarrollar todo esto bueno quisiera contar un poquitito brevemente sobre les había mencionado la estrategia nacional de tecnologías digitales para llegar a abordar el tema nosotros nos planteamos ahora sí un modelo que lo hemos denominado el modelo de inteligencia digital inteligencia digital no es un concepto que nos hemos inventado obviamente es un concepto que ya está definido en ámbitos internacionales y que describe la sumatoria de lo que es ciudadanía digital creatividad digital y emprendimiento digital y esto es lo que pretendemos ¿no? definitivamente en este momento tenemos que desarrollar en todo el ecosistema educativo en todos los actores que comprenden el ecosistema educativo empezando por estudiantes docentes directivos actores que de la administración de la gestión escolar e interescolar ministerio de educación como tal es decir todo lo que comprende el universo educativo público del país pretendemos que rumbo hacia el 2021 tengan esta cultura digital y actúen sean conscientes de su rol de sus roles de sus derechos ¿no? en este mundo en esta era digital y entonces en ese sentido esto nos está empujando realmente primero como ministerio de educación a tener que trabajar con este entendiendo que estamos hoy día en un mundo en la era digital en un mundo en línea fundamentalmente que nos empuja realmente a actuar con sentido de comunidad aprovechar todo lo que el internet hoy día nos permite no solamente el internet como una herramienta ¿no es cierto? como un recurso en el cual yo puedo entrar y acceder a tener información y hacer una serie de actividades personales sino todo lo que el mundo en línea nos permite en el sentido de comunidad en el sentido de trabajo colaborativo en el sentido de las posibles articulaciones que también podemos hacer entonces eso plasmado al ámbito educativo es lo que estamos trabajando hoy y con tu pregunta de cómo podemos cómo van a entrar los distintos sectores los distintos actores no solamente desde el sector público el sector privado la academia es decir desde todos los ámbitos cómo van a entrar yo sí invocaría invitaría a MTC y al equipo que está trabajando en torno al BICETIC que no esperemos no vayamos por esas etapas de primero los sectores después involucrarnos como son todas las políticas no todas las políticas públicas primero vamos a hacer una política multisectorial después vamos a invitar a las regiones a que se sumen cosa que ya estamos haciendo nosotros con la estrategia de tecnologías digitales por cierto en las regiones directamente plan regional multisectorial eso es lo que ya venimos haciendo con la política de inglés y ahora con la de tecnología pero si vamos por esas etapas realmente esta sí es una oportunidad organizaciones como las que están presentes aquí en un tema tan trascendental como el acceso al internet y al mundo en línea realmente que están participando tan activamente tienen que tener un rol protagónico la academia hoy día tiene que tener un rol protagónico desde el inicio entonces yo sí diría no sé cómo es la forma legal la forma operativa para hacerlo pero sí tenemos que pensar que desde este BICETIC tienen que estar ya conformando ¿no? una mesa un grupo de trabajo con los distintos sectores desde sus inicios bueno el tema de los espacios como mencionaban acá en el panel es a nivel público es bien complejo bien engorroso nosotros por ejemplo para en el sector comercio exterior para promover la asociatividad de empresas para poder elevar la competitividad peruana en ciertos sectores a nivel público y privado es muy complejo ¿no? asociarlo en las diferentes mesas en las cuales participo también es muy difícil llevar una agenda muy estandarizada muy homologada en donde todos apuntemos a un solo objetivo nacional ¿no? de hecho nosotros en los espacios internacionales nos acomodan un poco más porque nos fuerzan a nosotros como país a competir o a estar y llegar a esos estándares en donde por ejemplo Chile, Colombia, México hablando del Pacífico pero otros países por ejemplo los ASEAN Malasia, Singapur, Tailandia nos exigen a nosotros como no solo como gobierno sino como sociedad elevar esos estándares y nos comprometen al sector público privado para poder trabajar en un solo objetivo común pero cuando se tratan de temas nacionales en donde por ejemplo está la mesa logística de felicidad de comercio o la mesa de emprendimiento dinámico alto impacto de innovación los intereses son bien disímiles y es muy difícil trabajarlos entonces lo que se tiene que hacer es primero identificar cuáles son las necesidades de todos los sectores ¿no? el sector académico el sector de la sociedad civil el sector público de hecho liderado por el sector público porque es el que a nivel mundial es el que mejor trabaja o mejor da un respaldo mucho más eficiente mucho más transparente también de lo que se pueda trabajar en esos intereses que se manifiestan en diferentes aristas de la sociedad académica o la sociedad civil y público ¿no? y nosotros por ejemplo en la mesa que trabajamos varias mesas con el Ministerio de la Producción nos ha resultado muy bien en poder primero identificar cuáles son los intereses después cuáles son los actores específicos que van a lograr el mayor impacto cuáles son los que tienen la mayor masa crítica a nivel privado a nivel público en donde podamos nosotros a través de estos acuerdos que se logren en la mesa tener un mayor impacto no solo a nivel de Lima sino también principalmente regionales donde tenemos una gran debilidad en esa llegada como gobierno a nivel regionales y a través de esa identificación de intereses de actores recién llevados a la mesa el problema está que el liderazgo ahora en el nuevo viceministerio va a tener que hacer ese trabajo premio que ya de repente lo ha hecho en esa identificación de necesidades de actores y llevarlos a una mesa no solo en Lima sino a nivel regional y yo he hecho en la participación la experiencia que hemos tenido sobre todo en el ámbito nacional si nos ha funcionado muy bien esa metodología identificación de necesidades actores y luego llevarlos a la mesa pero lo que sigue en el ámbito nacional no funciona bien es porque finalmente tenemos como que una competencia contra alguien contra un país contra una región en donde nosotros nos amalgama como país y nos hacemos un solo puño y enfrentamos los retos internacionales en este caso cuando se trata a nivel nacional nosotros también hemos tenido muchas problemáticas porque los intereses de los por ejemplo el sector agroexportador que yo esto lo veo directamente es muy complejo el haber desarrollado estas famosas asociaciones como ProHaz ProCitrus asociaciones de clase mundial en donde refleja muy claramente los intereses de los stakeholders y los directamente involucrados y también el gobierno pero solo se produjo en nichos muy específicos pero como se repite en casi todos los ámbitos a nivel nacional son cuando competimos a nivel internacional el tema de reto es a nivel nacional en donde creo que ahí el viceministerio va a tener bueno ya el nuevo viceministerio tiene respaldo de todas las entidades de gobierno para poder porque es un tema sumamente importante el de la conexión a internet finalmente el de la el acceso al conocimiento la formación la información que es algo sumamente importante para poder elevar nuestro estándar de competitividad yo quiero destacar solo dos temas que para mi son el tercer pilar de la institucionalidad que de alguna manera Carlos ya lo había mencionado uno es el de la cultura digital y el otro es el de la difusión y la cultura digital en dos niveles la cultura digital entendida como expertise como capacidad como educación como formación académica que es algo a lo que creo deberíamos aspirar digamos respecto a aquellos funcionarios que se vayan a dedicar a esta tarea en la entidad que asume esta función y otra que creo que es más sencilla pero es probablemente más importante que la primera es el conocimiento el saber qué es y para qué sirve que no es lo mismo que la expertise y esto creo que es fundamental porque en la medida en que a nivel del Estado los funcionarios no sepan qué cosa es ni la TIC ni la cultura digital ni sepan de la importancia en internet ni sepan de por qué es importante crear un viceministerio TIC y lo van a pensar simplemente como ah esto es comprar computadoras desde el punto de vista político bueno qué me reditúa esto o esto es bueno hacer páginas web o alguno un poquito más avanzado unos pocos dirán bueno esto va a significar pues virtualizar los trámites que está bien pero yo casi casi era una apuesta que el 99% de los funcionarios públicos no tienen este segundo nivel de cultura digital y esto otra vez discúlpenme por favor me hace ser un poco pesimista de verdad discúlpenme pero es que creo que cuando planteo estas cosas es precisamente para llamar la atención es que sobre ahí es que tenemos que trabajar yo dudo muchísimo que si a nivel del estado no todos saben siquiera de qué se trata van a apoyar algo que es desconocido y el otro nivel es el nivel de la sociedad a mí me parecen estos eventos importantísimos importantísimos fundamentales sin embargo creo que la prédica entre conversos no siempre es productiva ni la lectura de manos entre gitanos no es cierto entonces cómo empujamos al funcionario público cómo empujamos al policymaker cómo empujamos al presidente del partido político cómo empujamos al ministro a entrar en esta onda y ver que esto es algo importante desde abajo hacia arriba también y si la gente el común de la gente no los que estamos acá sentados que probablemente son los que de alguna manera conocemos leemos estamos involucrados o nos dedicamos a esto sino el que está en la calle no sabe de qué se trata no va a tener tampoco esta habilidad de cuestionar de preguntar y de saber que esto realmente es mucho más importante para su vida respecto de cualquiera otra cosa que en ese momento tenga en mente porque esto es finalmente su vida su desarrollo su futuro esto es lo que marca el desarrollo económico en los próximos años entonces creo que esta esta tercera digamos pata del desarrollo de la institucionalidad conocimiento o cultura más difusión hay que también digamos no abandonarla se lo comentaba a Carlos en alguna de las sesiones que tuvimos hay que difundir esto muchísimo hay que difundir entre la gente que no tiene idea no necesariamente a nivel de los funcionarios pero sobre todo a nivel de la sociedad del ciudadano te tomo el pesimismo lo voy a poner un poco encima y es claro que somos los sospechosos comunes de siempre relativamente nos encontramos en diversos espacios los mismos grupos con diferentes sombreros blancos negros de diferentes colores y la pregunta puede ser enfocada en y si el problema de institucionalidad no es la falta de un viceministerio no es la falta de una institución sino la estructura social en la cual vivimos tenemos por lo menos 16 gremios diferentes de TIC para lo que hay en temas de social y de información tenemos una variedad de instituciones del sector privado que las TIC las ven como meramente utilitarias sino transformadoras digitales tenemos que la academia tiene niveles de inversión en IMAX de Masí de 0.06 sumamente bajos y el tema digital es pensado fundamentalmente en la conectividad lo digital o la sociedad de información es la conexión tenemos entidades de sociedad civil de derechos humanos que para ellos el tema de privacidad en entornos digitales no es parte de la problemática de los derechos humanos pero hay entidades de temas digitales de derechos digitales que si se preocupan de esa otra extensión hacia el otro lado pero son muy poquitas con referencia a la cantidad de la mayor sociedad civil que está dedicada a temas de agua de salud de saneamiento de educación de transporte infinidad de temas ¿cómo combatimos la falta de institucionalidad social? ¿cómo convertimos a esos que están afuera? ¿cuál es el mecanismo de evangelización digital hacia afuera? nosotros todos estamos convencidos de que es necesaria una institucionalidad podemos discutir cuál es la institucionalidad estamos convencidos de que es multiestamentaria podemos discutir sobre quién es el representante de cada sector estamos claros de que tiene que haber una educación digital no estamos claros de cómo tiene que ser esa educación digital qué tan profunda tiene que llegar qué tan niveles de discusión el parlamento en el parlamento ahorita están discutiéndose por lo menos una docena de proyectos de ley que tienen que ver con diferentes aspectos digitales ¿cuántos de nosotros estamos siquiera participando en esos debates como esos espacios por ahí veo a Marco que ha estado trabajando en esos temas en el Congreso ahí también se van a tener que debatir y también hay los espacios como el Acuerdo Nacional donde también se está trabajando y los espacios de políticas de Estado entonces y si el problema no es la falta de un viceministerio sino nuestra estructura social y empieza ahí la última ronda bueno a ver tres cositas que quisiera decir yo creo que la respuesta ya lo han dicho de algunas maneras la primera cuestión en parte el problema es este definitivamente pienso que en gran parte es el problema y un tema que sí lo iba a comentar y lo han dicho acá es el tema de la difusión o sea yo creo que de las primeras acciones que se tienen que hacer desde el Bicetín o sea empezando porque insisto me la creo me la quería creer me la creo y invito a que todos se la crean que sí tenemos ya mañana hoy una institucionalidad un ente que institucionalmente nos va a regir y nos va a conducir y nos va a mandar por las buenas riendas y entonces a partir de ello la primera casi primera acción que creo que hay que hacer una vez que bueno se recojan todas las mesas que hay o sea se tengan identificadas claramente y sistematizadas y todo lo que queramos de todos los tipos de organizaciones que hay relacionadas con las TIC desde todos los ámbitos y sectores una vez que tengamos ese certificado inmediatamente hacer este gran evento de difusión y campaña con todo un plan con una serie de estrategias de difusión pero que parta con algo así potente de entrada eso como primer paso tenemos nosotros dentro de la estrategia y es otra vez termino con una última propagandita de nuestro modelo ese modelo de inteligencia digital si bien como decimos muchas veces cuando comenzamos estos proyectos los líderes tenemos que ser de la década del 60 pero todo el equipo que construye con estas ideas tiene que ser gente que realmente estamos en el tema de tecnologías de innovación en el tema del internet y de la era digital muchos jóvenes que están regresando de otros países y que están apostando por trabajar en el sector público cosa que me emociona realmente ver y que han sido parte de parte de estos jóvenes han venido a educación y han sido parte de la construcción de este modelo de inteligencia digital con estas iniciativas de agilidad estos principios de agilidad con interacciones rápidas todo este tema de design thinking muchos de ustedes seguramente han llevado algún cursito o cursote o trabajan con este modelo de con esta metodología de design thinking para que con prototipos ágiles vayamos haciendo iteraciones probando e inmediatamente ir mejorando y escalando a un nivel cada vez mayor yo creo que ese enfoque tiene que ser planteado aquí también desde lo que es este plan a construir esta política esta estrategia de las tecnologías en el Perú si bueno en realidad en realidad tu pregunta si hubiese una respuesta digamos contundente sería la solución probablemente al país no solo el problema de la institucionalidad en el mundo digital bueno si sin duda pero digamos para acotarlo un poquito y nuevamente en esta línea de plantear digamos aquellos temas sobre los cuales se puede trabajar sí esa institucionalidad esa cultura finalmente nace de la escuela de la casa y de la escuela entonces eso es un poco lo que también habría que trabajar pero sí creo que se puede adelantar sin necesidad de esperar yo sí creo que eso se puede adelantar sin necesidad de esperar la existencia o la constitución del viceministerio o finalmente como fuese a llamarse a difundir al menos entre los funcionarios públicos esta cultura yo estaba pensando no puede ser posible que acá en el Perú con un solo clic y nada más uno se compre un reloj de mil dólares y con un solo clic no se pueda comprar un celular de 50 dólares dentro del Perú no puede ser no puede ser uno por Amazon se puede comprar un reloj de mil dólares con clic ya está se carga su cuenta uno quiere comprar un teléfono celular o una empresa operadora con un clic no basta no puede no se puede no puede ser posible que todavía sigamos con la cultura del papel de la letra grande de la letra y no virtualicemos pero eso está en la mente todavía de los funcionarios que no tienen esta cultura digital entonces creo que podríamos avanzar desde ahora y eso podría ser un primer paso para digamos esto que va a ir generando por supuesto poco a poco la institucionalidad que necesita no nos olvidemos que y este es un foro de foro de gobernanza de internet en el Perú en la medida en que tengamos cada vez más consolidada esta institucionalidad vamos a tener nosotros cada vez un poquito más de presencia que hoy día no la tenemos para nada en lo que es gobernanza de internet en el mundo donde quienes tienen lados fuertes son otros países normalmente del hemisferio norte bueno si el tema de la cultura digital internet en el país nosotros que vemos el tema de comercio internacional está muy atrasado inclusive nosotros dentro del sector comercio exterior hemos diseñado programas para insertar a los exportadores que es un sector el más moderno del país son solo 8 mil empresas de las 4 millones de empresas registradas en el Perú es decir casi nadie si uno divide 8 mil entre 4 millones casi nadie exporta y a pesar de que son las más modernas yo diría que menos solo el 10% de ellas tienen la cultura digital inserta dentro de su institución imagínense las empresas más modernas entonces nosotros estamos haciendo un trabajo al interior del país bueno con las instituciones nos apoyamos mucho del MTC del Ministerio de la Producción pero también instituciones internacionales Banco Mundial y otras multilaterales para promover insertar a estas empresas en el mundo digital y dejar ya de lado el comercio offline sino darle mucha más fuerza al comercio online que es lo que están haciendo los países del Asia Pacífico en donde nosotros estamos tomando esos modelos de promoción internacional de las empresas de hecho en el sector público nos falta muchísimo por trabajar pero también hay una gran parte del sector empresarial peruano que no está alineado a estas nuevas tendencias digitales que nosotros tratamos de promover para finalmente lograr ese mayor conocimiento esa mayor interacción esa mayor profundización de la competitividad a nivel del conocimiento que le trae el internet y la conexión internacional nosotros tenemos programas diseñados específicos en donde estamos ahorita capacitando a 15.000 empresas programas de marketing digital y diferentes herramientas digitales para inclusive hace un mes con Google desarrollamos o bueno estamos trabajando este garaje digital en donde comenzamos a desarrollar programas y que dan herramientas específicas para insertarse en el mundo digital a través de comercio internacional son herramientas son apoyos son sponsors que estamos obteniendo a nivel nacional e internacional para que por lo menos esas 8.000 empresas que son el 0.01% del universo empresarial peruano puedan tener aprovechar mucho más de lo que estamos hablando y lo que van a hablar en estos dos días de lo que significa y la importancia de internet no solo para los negocios sino para la sociedad civil para el bienestar de la sociedad civil en general gracias yo solamente quería añadir algo que creo que también es bastante importante y bueno creo que de alguna forma este se ha tratado de mencionar pero yo creo que Perú ¿no? su gente y de repente en particular los jóvenes peruanos tienen un gran talento y de repente con la herramienta que nativamente dominan los llamados millennials no tenemos una fuerza ahí sumamente importante para tener presente ¿no? yo creo que tenemos que eh 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 dicho de buena manera por supuesto este utilizarlos de la mejor forma ¿no? los jóvenes que egresan de las universidades y muchos jóvenes profesionales también ¿no? utilizan las herramientas digitales y innovan y emprenden muchas este aventuras de empresas a veces muy exitosas ¿no? están yo creo que todos ellos seguramente esperando simplemente tener una muy buena oportunidad para aportar en favor de su país yo a veces le comento a mi a mi esposa y mi familia que me gusta mucho el 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 esquema del programa este musical yo soy ¿por qué razón? porque podemos ver siempre que surgen y surgen inagotablemente talentos ¿no? simplemente porque existe la gran oportunidad para ellos ¿no? eh yo creo que en general podríamos hablar de algo similar o sea hay muchos eh talentos eh jóvenes peruanos que están esperando la oportunidad la oportunidad laboral también para poder apoyarnos y estar con nosotros en tantos proyectos que queremos hacer ¿no? Lucía comentaba de repente pues lo a mi me dejó fuera porque comentó lo de la década de los 60 de repente tenemos tendremos y nos han confiado a liderar pero efectivamente yo creo yo creo tengo una gran fe en la fuerza joven del Perú ¿no? para salir para sacar adelante tantas expectativas que tenemos todos nosotros nada más yo creo que se ha dicho ya bastante al respecto y solamente gracias agradecer a nuestros miembros del panel que han sido nos han dado una luz de lo que va a seguir en este diálogo yo solamente una reflexión final y este y de hecho lo interesante de la última sesión es que precisamente mañana vamos a hablar de Perú digital rumbo al bicentenario ¿no? una sociedad digital empezamos y cerrando con esta discusión de cómo llegamos hacia un Perú digital por lo menos tenemos que tener un internet libre abierto neutro y para todos y con esto agradecerles y creo que tenemos un coffee break muy bien muchas gracias a quienes han participado en este primer panel institucionalidad digital y también a Eric Hidierte de Alfa Ready que participó como moderador como se indicó tenemos una pausa café de 30 minutos a las 11 en punto empezaremos el segundo de Alfa Ready de Alfa Ready de Alfa Ready Gracias por ver el video